Hay recuerdos en luz, el oro de la planta trae, en la fruta que ha armado la luz, las papeles... Así inició la actividad en homenaje a Morena Celarié, con la participación del maestro de danza folclórica Vicente Aguiluz, quien estudió dirección escénica en México y en 1961 conoció a Morena, quien la invitó a formar parte del primer elenco de danza folclórica auspiciado por el Instituto Salvadoreño de Turismo, con el cual participaron en diversos festivales dentro y fuera del país. Fue un gran honor cuando fui compañero de Morena Celarié en el baile de los cumpas, en la chabelona y en otro baile, porque ella me seleccionó a mí, dijo que tenía un poquito más de alegría para bailar o que teníamos facilidad, pero sí para mí es un honor, fue un honor bailar con Morena Celarié. Morena Celarié nació en el barrio San José, en San Salvador, el 20 de abril de 1922. Celarié formó parte de grupos de danza colegiales y con el paso de los años era muy solicitada en diversos actos culturales. Obtuvo una beca para realizar estudios de coreografía en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, y logró dirigir un grupo de 300 alumnos quienes en una de sus presentaciones bailaron La Soaca, una pieza musical del salvadoreño cándido flamenco. Fallece el 22 de abril de 1972 en La Puerta del Diablo, en los planes de renderos, y su cuerpo reposa en el cementerio de Los Ilustres, en San Salvador. En lo personal para mí es de que es bueno fundamentar en lo que son las nuevas generaciones de jóvenes, la educación y el respeto a lo que son los puntos culturales y el talento que se tiene en este país, lo que es en el ámbito folclórico, verdad, de la danza folclórica y aún así poder dar homenaje a lo que es a Morena Celarié. El grupo de danza también deleitó a los asistentes con la tradicional pieza del son guanaco, en la que el colorido de los trajes de las bailarinas atraían la atención del público. Es bien importante que en realidad nosotros cada vez que bailemos, sepamos qué significa cada baile, quién es el intérprete, quién es el que forma parte de la música también, para que nosotros en realidad amemos, verdad, nuestro folclor prácticamente y no tratemos de estar bailando otra música que en realidad no forma parte de nuestra cultura. En el Teatro Nacional de San Salvador también se exhibe una muestra fotográfica de Morena Celarié, que permite conocer más sobre la trayectoria y vida de esta artista salvadoreña.